Aleluya, amados hermanos, amadas hermanas, estamos comenzando una live más, con mucha alegría y satisfacción, una live histórica, una live inédita, un ambiente diferente, estamos en África del Sur, alabado sea el Señor, hoy una live más con nuestro hermano Pedro, estamos con nuestro hermano Miguel, también tenemos la presencia de nuestro hermano Daniel Ma, Francelino, nuestro hermano Daniel Bulliones, estamos aquí en África del Sur, también nuestro hermano Edivaldo de Luanda, muy bueno hermanos, una fiesta, una alegría, una satisfacción muy grande, oh Señor Jesús, realmente con mucha alegría nosotros llegamos, un número grande de Brasil y de varios países, también varios hermanos de África llegaron, mañana van a llegar más hermanos de Brasil y de otros países, pero estamos ya con un número muy grande, la fiesta, estamos muy alegres, ayer a la noche, después de la cena tuvimos una comunión con los que estaban aquí, una comunión maravillosa, que nos da, dando dirección del encargo que el Espíritu va a darnos en esta conferencia, primeramente, como Mauricio presentó, nos gustaría oír un poco los preparativos, los hermanos de África del Sur, también Francelino, ellos están, para que ustedes sepan, no hace más de que medio año, ocho meses más o menos, que comenzamos prácticamente aquí en África del Sur, desde cero, y no había una vida de la iglesia regular, una vida de la iglesia normal, y el Señor, nosotros pasamos el desafío para ellos, nosotros mandamos muchos corporadores que lo ayudaron a ellos, poco tiempo, gracias al Señor, yo voy a dejar que ellos cuenten, ya hay vida de iglesia en varias ciudades, y hay muchos contactos en otras ciudades también, y nosotros queremos oír un poco de ellos, los preparativos, cómo fue este tiempo de preparación, porque esta nueva manera de nosotros entrar en África, hablando de África del Sur, pero en verdad, toda África, no hace mucho tiempo, aquí en África del Sur, tal vez ocho meses, en Angola, nosotros prácticamente recomenzamos de cero también, más o menos en ese mismo periodo de tiempo, los demás países que nosotros entramos, con los hermanos del Cone Sur, y con los hermanos de la región 8 y 1, un año y medio, no hace también más que un año y medio, más o menos, un medio año de preparativos, buscar casas para el CPEP, casas de corporadores, y más tarde, casas de adolescentes, impresión de libros, gracias al Señor toda esta infraestructura, y nuestra actuación por ahí debe ser un poco más de un año, en poco más de un año el Señor ha hecho muchas cosas, por eso nosotros percibimos y entendemos que esta conferencia será el final de esta etapa, de este año y medio, en África del Sur, ocho meses, Angola más o menos en ese mismo periodo de tiempo, seis meses, nosotros damos el fin de una etapa, y vamos a comenzar otra etapa, esta etapa nueva, significa que toda la infraestructura están ya alineadas, ya establecidas, y yo creo que de aquí en adelante el Señor tendrá camino para avanzar mucho más rápido, para nosotros tomar todo el continente africano, por ahora el Señor nos dio desde África Central hasta el Sur, hasta República Centroafricana, nosotros creemos que poco a poco vamos a alcanzar los países del Centro Norte y más al norte de África, tenemos los países musulmanes, será un gran desafío para que nosotros entremos, pero gracias al Señor, nosotros creemos que el Señor entregó en manos nuestras este continente que será determinante para la venida del Señor, por eso el tema de esta conferencia es sobre la venida del Señor, entonces vamos a ir un poco a estos hermanos de África del Sur, para alegrarnos un poco, en poco tiempo, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén hermano Pedro, muy bueno, estamos muy felices, tener hermano aquí, en África del Sur, tener esta conferencia, realmente es algo histórico y tenemos una expectativa muy grande, ya hace más de un año, confieso que al comienzo nosotros preparábamos las cosas, cuando hablaron de la conferencia, yo solo pensé en la profesión práctica, cómo va a ser, dónde va a ser el auditorio, la música, esto, aquello, pero en la conferencia de febrero fue dar la dirección de cómo preparar esta conferencia, que es colportaje, mandando equipos fuertes de colportores y levantar iglesias, mi cabeza aún estaba dentro del pozo, pensando solo en Johannesburgo, no, tiene que conquistar otras ciudades, Pretoria, Kip Town, nosotros hicimos entonces un mission trip, un viaje misionero visitando las ciudades, fue muy bueno y comenzamos a levantar las iglesias, con equipos ficos en Durban, en Kip Town, aquí en Johannesburgo, todas las semanas, siempre mandando equipos para Pretoria y gracias al Señor, hoy nosotros tenemos iglesias en estas tres ciudades, tenemos hermanos que están viniendo, están aquí de estas tres ciudades, realmente el Señor bendijo de una manera fantástica, que fue mucho más de lo que imaginábamos, nuestra visión, nuestro encargo tiene que ampliarse cada vez más, y no solo dentro de África del Sur, también África del Sur como un centro de obra, yo pensaba, ay, todo va a comenzar después de la conferencia, después de la conferencia va a ser dado el puntapié inicial, pero este año, tres veces, Amir vino aquí, tuvimos una comunión con varios hermanos de toda África, entonces realmente nosotros disfrutamos mucho este año, fue una preparación con mucho trabajo, no es solo pensando en la conferencia, sino el Señor avanzando en toda África, estamos muy felices con eso, aleluya, Amén, oh Señor Jesús, yo soy francelino, soy de África del Sur, como Daniel ya estuvo contando, estábamos muy felices, tener los hermanos aquí, la obra aquí en África del Sur, oh Señor Jesús, en el año pasado, cuando fui a la conferencia de febrero, con este corazón de siervo, cooperar con los hermanos, que ya estaban aquí en África del Sur, el Señor hasta ahora me ha dado más encargo, servir, ser obediente, simple, estamos muy felices, el comportaje ha avanzado mucho, muchas experiencias, 50 kids aquí en África del Sur, comenzamos a pasar, yo no creía esto, no creía, pero la palabra, cuando el hermano Mir vino, esto ardió en nuestro corazón, es posible, si nosotros tenemos la palabra, y esta palabra, nosotros vamos a las calles y tenemos experiencia con esta palabra, hace que nuestro corazón arda cada vez más, yo quiero tener el mismo corazón, la misma mente, oh Señor Jesús, el primer día que yo llegué, una salida de dos horas, pasé un kit, pero yo voy a perseverar, por la palabra, muchas veces nosotros pensamos, no estoy avanzando, disfrutando la palabra, para inmergir, la teniendo la palabra aquí, después, en la segunda semana fue 10 kits, ahí, el Señor comenzó a mostrar que es posible, un proceso, disfrutando de la palabra, tocar en la palabra, nosotros inmergimos, pero tenemos que tocar de una manera viva, en la palabra, cuando yo vengo a servir, yo quiero tocar también en la vestidura, como esta mujer, fue bendiciendo al Señor, el mensaje 18 habla que lo que la boca habla, es lo que el corazón está lleno, y ahí comenzamos a aumentar, 40 y 50 kits, oh Señor Jesús, es un milagro, es un milagro, un milagro, aleluya, Señor Jesús, realmente, la obra aquí en África del Sur, fue un desafío, y ahí, en febrero, cuando yo mudé aquí con María, nosotros, estábamos con mucho desafío, como íbamos a hacer esto, teníamos las conferencias, aproximándose, nosotros nos quedábamos ansiosos, y entonces, nosotros tuvimos una idea, en nuestra cabeza, ya era loca, vamos a hacer una mission trip, para conocer las otras ciudades, y ahí comenzamos a hacer, ahí vino Amir, y ahí, y nos dio el desafío, ustedes van para, poder abrir cinco iglesias, pensamos que estábamos fuera de la caja, pero vino Amir, y, y nos abrió más, ahí nosotros creímos, enviamos dos equipos para, preparamos una van, y colocamos cajas de kit, y salimos, y el Señor fue bendiciéndonos, cada ciudad que parábamos, sembrando literatura, haciendo colportaje, tomando contactos, importantes en la ciudad, nosotros hoy, tenemos estas tres bases, de estas tres ciudades, pero, también tenemos contactos, en otras ciudades, que nos responden, los mensajes, y en un momento, vamos a llegar también, a esas ciudades, todo esto viene con este desafío, por eso yo aprendí mucho, aún siendo yo nuevo en la obra, delante de los hermanos, nosotros no podemos tener miedo, de equivocarnos, en mi cabeza, en la cabeza de Daniel, creo que también, nosotros estábamos, trabajando para la conferencia, ahí después vino, la alineación, que la conferencia, es el resultado de un trabajo, que está siendo hecho, cuando vimos este ajuste, nosotros comenzamos a avanzar, el colportaje, comenzó a avanzar, nos alineamos más, nos enfocamos más, en el colportaje, de Dios y María, esto aprendí mucho, con los hermanos, después de ser alineado, en esto, nosotros estábamos sirviendo, pero, cuando vino esta alineación, aún nuestro disfrute, mejoró también, todo, comenzó a avanzar, más rápido, ahí comenzamos, a vender 50, tenemos más hermanos, alcanzando 50, hay uno, que alcanzó 60 aquí, entonces nosotros, estamos muy felices, oh Señor Jesús, amén, antes de conversar, conversar con, Edivaldo, sobre Angola, con la ayuda, de Mauricio, yo quería hablar, para Mir, él va a hablar un poco, sobre, estos preparativos, yo ya vino, usted ya vino, dos o tres veces, aquí a Mir, y, ellos hicieron, usted ha ayudado, mucho a ellos, en los preparativos, en el encargo, no ha dejado caer, nuestro enfoque, esto es muy importante, esta nueva manera, de trabajar, es eficiente, gracias al Señor, y también, después, hablar un poco, usted, como los ayudó, puede, hablar de otros, porque, ellos representan, a muchos otros países, tenemos varios hermanos, de varios países, que están aquí, y como, usted cuida, de varios países, puede comentar, un poco a Mir, realmente, es una honra, estar aquí, en África del Sur, en ese momento, comenzó, el tic tac, del regreso del Señor, Aleluya, una honra, estar subiendo, con el hermano Pedro, en verdad, cuando yo vine aquí, yo también, no tenía la noción, cómo iba a ser, hecho el trabajo, pero el hermano Pedro, ya había hablado, no vamos a hacer, ningún tipo de obra, de trabajo, nosotros estamos aquí, para edificar la iglesia, para que el Señor, pueda volver, nuestra generación, entonces, basado en esto, fue el comienzo, de la ayuda, que yo pude dar, a los hermanos, en estos últimos años, hemos aprendido, y ahora vemos, que es posible, que somos trabajadores, de la última hora, y cuál es la característica, del trabajador, de la última hora, él cree, que quien hace la obra, es la palabra, y esto está haciendo, la diferencia, en todos los lugares, y aquí en África del Sur, también, nosotros vimos, en todos los países, que estamos, en el Congo, Camerún, Kenia, República Centroafricana, Burundi, Tanzania, Luanda, todos los lugares, Mozambique, nosotros vemos, también, por eso, realmente, nosotros, somos estos trabajadores, de la última hora, porque, nosotros aprendimos, que quien hace la obra, es la palabra del Señor, y sobre esto, vimos muchos hermanos, jóvenes, sirviendo al Señor, haciendo el trabajo, de gente, personas grandes, que hace la diferencia, hermanos, es, los hermanos, están sumergiendo, en la palabra, inmergiendo, en la palabra, ahí, el hermano, hablando, que fue avanzando, en la inmersión, y fue avanzando, en el sembrar, libros, la inmersión, refinada, tocando más, en el Señor, conociendo más, el corazón del apóstol, fue avanzando más, entonces, este es el camino, hermanos, nosotros, tenemos que, hacer de todo, para traer al Señor, de regreso, libros, como el hermano Pedro, habló en el comienzo, estos, este tiempo, que gastamos, de seis meses, es trabajar, con las estructuras, con impresión, de libros, muchos libros, son impresos, discúlpeme, decir, cuántos, años, trabajando aquí, no había, una impresión, de libros, cómo va a ser la obra, el Señor, cómo va a traer, al Señor, de regreso, si no hay impresión, de libros, si no hay libros, nosotros, abrimos, CPEP, casas de adolescentes, colportores, esto, está haciendo la diferencia, hermanos, realmente, cada país, nosotros, vemos la obra del Señor, todo esto, hermanos, es lo que nosotros, aprendimos, a apreciar, la palabra profética, con humildad, con este corazón, y con amor, reverente a la palabra, esto, hace la diferencia, cada país, hermano Pedro, todo lo que está siendo hecho, es porque, todos estos jóvenes, aprendieron, a inmergir en la palabra, a inculcar la palabra, recibir esta palabra, en el corazón, y permitir que esta palabra, haga la obra, entonces, no depende de personas, sino que de nosotros, realmente, desear la palabra profética, entonces, aprovechando, conversando un poco, con Mauricio, ya introduciendo, a Edivaldo, gracias a Dios, Mauricio, representa, a los, al grupo de cooperadores, de la región 6, que han atendido, nuestro pedido, de entrar, en África, de una nueva manera, que el Señor, nos dio, gracias al Señor, gracias, que tenemos herramientas, muy actuales, principalmente, el comportaje dinámico, colocando, el CP, para que funcione aquí, impresión de libros, trabajar fuerte, con el comportaje, y alquilar, casas, de corporadores, más, más cerca, del centro urbano, no estar escondido, en la periferia, esto, gracias a Dios, funciona muy bien, ellos, de la región 6, atendieron, nuestro pedido, ¿por qué? Porque, desde el año 2000, el hermano Don, tuvo encargo, de entrar, en el continente africano, solo que, hasta, dos años, y medio atrás, a partir de hoy, el trabajo, fue, muy ineficiente, todos, estos años, prácticamente, no hubo, mucho progreso, y los hermanos, todas las regiones, principalmente, en la región, en América del Sur, vienen, sustentándolos, con ofrendas, y nosotros, que somos responsables, por la obra, como un todo, nosotros, teníamos, la responsabilidad, de la aplicación, de estas ofrendas, veíamos, esta ofrenda, que los hermanos, daban, y que resultaban, en poco, entonces, ahí nosotros, movidos, nos daban, una tristeza, en el pecho, viendo, este dinero, gastado, en el, contento americano, y tener, poco resultado, por eso, Mauricio, con, los cooperadores, vamos a entrar, dijimos, vamos realmente, a hacer un trabajo, que sea eficiente, vamos a entrar, con el CPEP, colportaje, alquilar, casa de colportores, etcétera, etcétera, entonces, gracias al Señor, ellos escucharon, nuestras solicitudes, ellos, entraron, con fuerza, y gastaron, muchos, dinero, ustedes ya saben eso, solo que, nosotros, percibimos, que había, mucha mezcla, todavía, y es, tuvo que hacer, una limpieza, limpiar, la atmósfera, y el enemigo, intentar, incomodar, y retener cosas, pero, gracias al Señor, ocho meses atrás, prácticamente, el Señor, limpió toda esta situación, dejó todo en cero, y nosotros, comenzamos, el trabajo, prácticamente, ocho meses atrás, pero, teniendo, el campo, el campo limpio, el trabajo, avanzó muy rápido, entonces, Mauricio, puede contar un poco, sobre esto, y Edivaldo, está, encargado, de mucho, y el Corportaje, avanzando, impresión de libros, entonces, gracias al Señor, ellos, representan, el primer frente, que nosotros, solicitamos, viendo, pocos resultados, pude, pude hablar, con Amir, para que él trabaje, con otros frentes, y nosotros, de la región, uno y ocho, trabajamos, con la tercera, tercera frente, que es, África del Sur, Mozambique, Madagascar, Príncipe y Santomé, Malawi, Edivaldo, llegó ayer, ellos, vinieron, de van, ellos, demoraron, cuatro días, para llegar aquí, descendieron a Malawi, y, vinieron a Botsuana, Namibia, Namibia, Botsuana, y, entraron, en África del Sur, hace, cuatro días, muchas aventuras, muy salvajes, quien, está, viajando, viajando, con las fieras, al lado, no es fácil, el Señor, los ha bendecido, el trabajo, entonces, voy a dejar a Mauricio, que cuente un poco, gracias, gracias al Señor, hermano, no podemos olvidar, nuestra base, y origen, es la palabra profética, basados, entonces, en esta comisión, que recibimos, el hermano Pedro, ya nos había hablado, nosotros dejamos, todo lo que es del pasado, nosotros, no queremos, entrar en lo correcto, o equivocado, esta, no es, la línea, que queremos, nosotros, con mucha simplicidad, dejamos, esta línea del pasado, para atrás, y ahí, nosotros, tuvimos, pérdidas, realmente, esto, trajo, mucha tristeza, en nuestro corazón, porque, de un momento, a otro, nosotros, no podíamos, usar nuestro local, no teníamos, maneras, de reunirnos, perdimos nuestra band, el local de reuniones, que construimos, con bastante, empeño, de ofrenda, de varios hermanos, solo que, de un momento, al otro, perdimos, pero, nosotros, no nos entristecimos, porque, nuestro amparo, nuestra protección, es la palabra profética, entonces, que hacer, quedarnos, lamentándonos, no, olvidamos, las cosas, que quedan para atrás, y avanzamos, avanzando, como, de nuestra manera, no, nosotros, entonces, también, no queríamos, inventar nada, ni depender, de las experiencias, de victoria del pasado, dejamos todo en cero, tuvimos un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo, fue algo espectacular, algo que trajo, mucha paz, mucha alegría, porque nosotros, teníamos, un camino muy limpio, para poder avanzar, ningún resquicio, del pasado, ninguna restricción, ningún temor, de hacer cosas erradas, y ahí, ser disciplinados, que hicimos entonces, nosotros, tenemos todos, tenemos nuestra unidad, unanimidad, tenemos la palabra profética, que nos ha conducido, toda la semana, entonces, vamos a aplicar, esa palabra, no podíamos tener, más acceso a los libros, para distribuir, entonces, ¿qué hacemos? vamos a depender del señor, el señor, es el dueño del oro, y la plata, todo, viene de él, la fuente, de él, no es nuestra capacidad, no es nuestra manera, entonces, ¿qué necesitamos? estamos de hermanos y hermanas, con corazón limpio, simple, para poder avanzar, y basado en lo que el hermano Pedro, habló, que el, el mejor ataque, la mejor defensa, es el ataque, entonces, defender, estar parado, lamentándose, solo sufriendo ataque, no es bueno, nosotros, íbamos a enfermarnos con eso, entonces, ¿qué hacer? vamos a predicar el evangelio, vamos a disfrutar de la palabra, profética, distribuir, e imprimir, tomar copias, de la impresión, de la inmersión, de la semana, y vamos a las calles, hacer, hacer aquello que Dios nos comisionó, así es, Edival, ahí, ¿qué hicimos? ahí enviamos hermanos, cooperadores de la región 6, juntamente, con el hermano Edival, el hermano Gómez, el hermano Alan, y otros hermanos y hermanas, se posicionaron allí, para hacer con que la palabra profética, pudiese ser, practicada en las calles, y hoy, gracias al Señor, y ahí consolidando también a las personas, y hoy, gracias al Señor, de una manera rápida, el Señor, intercedió por nosotros, por causa de nuestra fidelidad, a la palabra profética, amparados en esta palabra, nosotros salimos, ay, porque estábamos, perdimos el local, ¿cómo vamos a hacer? No sabemos cómo hacer, vamos a buscar la dirección del Señor, entonces, toda la palabra, toda la semana, palabra de comando, dándonos dirección, íbamos, a las calles, para poder practicar, la palabra, siento que la familia pueda practicar, la palabra, el resultado, de estos ocho, nueve meses, el Señor nos dio, un local, en un lugar, que antes, era, estábamos lejos del centro, ahora nos dio, un local maravilloso, una casa noble, con un espacio noble, que el, el alquiler es pago, por los mismos hermanos, de la iglesia en Luanda, con sus ofrendas, miren que cosa maravillosa, estábamos, presos, si podemos o no, y los hermanos dijeron, no, vamos a alquilar, que nosotros vamos a pagar, y ahora, ellos están pagando, el local de Ruñanes, ahí el Señor, también nos dio, una casa de colportores, junto con el CP, y el Señor nos dio, la van, que habíamos perdido, el Señor nos dio, una van, cero kilómetros, y también automóvil, cero kilómetros, para hacer la obra, y que bendición hermanos, por eso hermanos, tenemos que creer, en la palabra, profética, que ella puede hacer, mucho más, de lo que nosotros, podemos ver, ahí los hermanos, llenos de sentimientos, de alegría, y por lo que el Señor, estaba haciendo, ellos dijeron, vamos a dar continuidad, a aquello que Dios, está haciendo, no solo, en América del Sur, también en Europa, en varios continentes, también aquí en Luanda, y el Señor hizo esto, y el Señor ha hecho, hasta hoy, algo extraordinario, no es así Edival, no es así Edival, gloria a Dios, por la palabra, profética, la comunión de la vida, el Señor, el Señor nos quitó, nosotros, estábamos presos, en Sardis, llenos de todo tipo, de religión, heridos, con estos tres tiros, el Señor, con esta palabra de la vida, restauró, los ministerios, de la palabra, nos llevó, a ser siervos, sin posición, también nos llevó, a ser fieles, en los diezmos, y las ofrendas, y esto, proveyó, un nuevo comienzo, a quien lo anda, el hermano Pedro, el hermano Mauricio, después de toda, esta situación, estábamos abatidos, lamentándonos, pero, que hacemos, vamos a avanzar, estamos bajo, quien estaba con nosotros, la hermana Teresa, también, nosotros saltando, haciendo guito de guerra, y adolescentes, llegando, fuimos en aquella simplicidad, y hoy, el Señor, nos honró, con un buen local, muchas gentes, viniendo, el CPEP, ha sido, una gran herramienta, para el, la obra, no solo en lo ando, sino en otros países, vinieron, con zapistas, de Lubando, de varias ciudades, fueron, perfeccionados, en un CPEP, de vacaciones, volvieron, ya con el encargo, de casa de adolescentes, y están detrás, de muchas, casas de adolescentes, tenemos, tenemos tres en Zumbi, entonces, es mucho, mucho adolescente, ven y ven todos los sábados, siendo envueltas, la resurrección, nos dio, nuevo comienzo, nosotros, estamos, dejando el pasado, de lo correcto, y equivocado, y el Señor, encontrar los de Betania, ya desde el año pasado, esto, quemaba, en nuestro caso, venir a África del Sur, y estar aquí, es ver el cumplimiento, de la palabra, la palabra profética, entonces, esto, hay un testimonio, que sucedió, en África del Sur, ya dije recién, es que, me olvido, los nombres, aquí de estas ciudades, paramos a almorzar, y en cuanto almorzábamos, nuestra alegría, el Señor, el Señor del restaurante, quería aprender portugués, con nosotros, le enseñamos, y después dijimos, que somos, misionarios, hablamos, oramos por Él, Él vino a una ciudad cerca, del otro municipio de Angola, y ahí, ya combinamos, que cuando volvamos, para que poseemos en su casa, almorcemos ahí, hagamos, gritos de guerra, y hagamos la vida circular, Jesús es el Señor, en verdad, esta nueva etapa, de esta incursión en África, esta manera muy eficiente, no quiere decir, que nosotros los trabajadores, somos mejores, que nosotros somos más capaces, que los otros, y por eso, que la eficiencia aumenta, no, 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 nosotros descubrimos realmente, que quien da la voz de comando, es el Señor, a través de su palabra, que nos da, fielmente cada semana, que nosotros inmergimos cada semana, y esta palabra, es la que tiene el poder, cuando nosotros creemos en esta palabra, es el comienzo de todo, entonces, en esta nueva etapa, esta incursión, hace dos años, y medio atrás, en Angola, y también, yo creo que un año y medio atrás, en otros países, nosotros, no inventamos otra cosa, ¿qué hicimos nosotros? nosotros trajimos, a África, herramientas, trajimos hasta aparatos, de celulares, trajimos, nosotros también compramos, ayudamos que ellos compren, instalar, internet, comprar televisión, televisión para que puedan acompañar la palabra, todo relacionado a la palabra, entonces, el punto principal, es, los países, las iglesias aquí, que están siendo levantadas, en África, el, el primer punto, es tener acceso a la palabra, porque la palabra, es la que va a ser la obra del Señor, nosotros somos mensajeros, los canales que estamos auxiliando, que esa palabra pueda fluir, entonces, esto es lo que nosotros hicimos, tal es así que hoy, quienes están adelante, ayudando a las iglesias, son jóvenes, colportores, tal vez, no tengan, tanto conocimiento bíblico, como los mayores, los más duros, pero siendo fieles, en llevar esta palabra, hacer, que los hermanos de África, acompañen, de cerca la palabra, esta obra comienza, a obtener una eficiencia, tan grande, y principalmente, a obtener la presencia del Señor, cuando usted tiene, la presencia del Señor, usted, no hace fuerzas, la misma obra fluye, la misma obra va adelante, usted siente, que el Señor está con usted, y las cosas comienzan a suceder, y nosotros trabajamos, en el descanso, esta es la experiencia, de todos, solo para que ustedes, tengan esta idea, en poco tiempo, amigo, dos años, dos años y medio, pero, yo creo que es, un año, con un trabajo efectivo, seis meses, para montar la infraestructura, un año, de trabajo efectivo, en este periodo, en esta nueva incursión, en África, nosotros ya sembramos, 157 mil libros, en África, 155 mil libros, miren, que maravilla, entonces, esta palabra, estos contactos, que hicimos, es, que están haciendo, ese trabajo, esta semilla, está produciendo, a través del poder, de la vida, y también, otros factores, aquí en África, ustedes van a ver, va a ser un factor, extremadamente, fértil, preponderante, que son los adolescentes, edivaldo recién habló, que cada ciudad, tiene dos, tres casas de adolescentes, es impresionante, aquí en África, nosotros tenemos, muchos niños, y muchos adolescentes, y muchos pre-adolescentes, y aquí tiene, una característica, son, la educación, tribal, son muy obedientes, estos niños, y niñas, son muy obedientes, están listos, para, realmente, entrar, en esta nueva cultura, entonces, gracias al Señor, yo veo, yo veo, con gran esperanza, nosotros, aquí va, va a correr, mucho más rápido, por causa de los adolescentes, con capitanes, para cuidar de las tropas, los hermanos, más maduros, con intendentes, dando, condiciones, para que esta herramienta, pueda ser útil, al Señor, la multiplicación, y con su dilación, de las personas, entonces, gracias al Señor, por esta nueva etapa, yo quiero, enfatizar, no es por nuestra capacidad, nosotros, realmente, descubrimos, que nosotros, solamente, somos, facilitadores, de llevar la palabra, conducir la palabra, mensajero de la palabra, y la palabra, hace su obra, nosotros, tenemos, condición, para buscar, a los hermanos, a buscar un lugar, para imprimir, publicación, el mismo, colportaje, se encarga, de imprimir, milhares, y milhares, de libros, están siendo introducidos, y distribuidos, es algo, impresionante, el Señor, nos ha, bendecido mucho, sobre esta conferencia, en África del Sur, que va con, este fin de semana, vamos a tener, dos mensajes, oficiales, sería, sábado, teníamos el primer mensaje, y el domingo, tendríamos, el segundo mensaje, aparte, de las otras comuniones, el enfoque, es, el regreso del Señor, la venida del Señor, la semana pasada, estuvimos en Cuyaba, ahí, Danilo, de, me, me dijo, explíqueme, cómo va a ser, esta conferencia, que va a ser el marco, para el contagio regresivo, para el, el regreso del Señor, explíqueme un poco, ahí yo le dije, rápido, hice el resumen, para los hermanos, que estaban ahí, mostrándoles que, quien comenzó, el encargo, de entrar en África, al Sur, en el continente africano, fue el mismo hermano Don, el hermano Don, en el año 2000, hasta, un poco antes, él nos pasó, esta visión, del mapa mundi, la visión, de Apocalipsis 12, y, él, de repente, un día, un día, mirando, el mapa mundi, él vio, el gran dragón rojo, escarlata, él vio, el águila, donde estaba, posando, en, África del Sur, y él vio, África, África, como un feto, como el hijo varón, que está siendo gestado, ahí, él dijo, ahí está, nosotros, tenemos que entrar, en el continente africano, ahí fue, en el año 2000, nosotros, comenzamos, a hacer misiones, aquí, en África, y aún, gracias, señor, aunque, no, no fue eficiente, todo este tiempo, pero establecimos, una base, y como ya dije, en estos, últimos años, y medio, que comenzamos, a entrar de nuevo, y el señor, realmente, ha hecho, un trabajo, magnífico, un poco más, de un año, efectivamente, un poco más, de un año, muchas, situaciones, mudaron, completamente, entonces, necesitaba, necesitaba, de esta conferencia, Daniel, más, colocar, el fin, de esta primera etapa, esta primera etapa, en verdad, es, para entrar, no sabíamos, que íbamos a entrar, establecer, casa de adolescentes, casa, de, de corporadores, impresión de libros, el señor, nos dio una base, nos hacía mir, una buena base, en diversos países, y ahora, nosotros, montamos, el CPEP, en varios lugares, casa de corporadores, casa de adolescentes, lugar, para reunión, de la iglesia, condiciones, para que toda la iglesia, pueda acompañar, la palabra, entonces, esta infraestructura, fue montada, en algunos países, llaves, entonces, nosotros, creemos, que esta conferencia, en Johannesburgo, va a, marcar, el final, de esta etapa, inicial, y a partir, de la conferencia, en Johannesburgo, este fin de semana, va a comenzar, otra etapa, y esta otra etapa, es, usando, esta infraestructura, que el señor, nos ayudó a montar, nosotros, vamos a poder alcanzar, a partir de estos países, que ya están comenzando, a actuar fuerte, y el señor, poder alcanzar, más ciudades, de estos países, y también, alcanzar más países, entonces, nosotros, mirando al mapa, nosotros, prácticamente, llegamos, hasta el centro, de África, nosotros, llegamos, al centro, y más arriba, está Nigeria, muchos países, aún para alcanzar, pero vamos, vamos a fortalecer, el, continente africano, para el sur, y ciertamente, los contactos, van a surgir, conforme, el hermano, siempre, nos, nos enseñó, cuando hay, llamado, de Macedonio, Pablo, partió, y fue a Macedonia, también, nosotros, no nos vamos, a arriesgar, entrar en otros lugares, si no aparece, un Macedonio, llamándonos, este es el principio, que aprendimos, el hermano Don, vamos a trabajar, en esto, yo creo, que si, el hermano Don, vio, la motivación, para entrar, en el continente africano, a partir, del año 2000, fue la, la, visión, de Apocalipsis 12, la visión, de Apocalipsis 12, se refiere aquí, se refiere, al comienzo, de la preparación, de la gran tribulación, y la gran tribulación, que va a durar, tres años y medio, ya es para cerrar, esta era, y el hijo varón, cuando nazca, comenzaría, la gran tribulación, entonces, hasta el hijo varón, nacer, el señor, está, trabajando, en un grupo, formando, un grupo, de personas, el hijo varón, sería la parte fuerte, de la iglesia, en verdad, la mujer, representa, todo el pueblo, de Dios, a la totalidad, del pueblo de Dios, pero, quien es el pueblo, de Dios, actuante, en esta era, es la iglesia, el pueblo de Israel, por ahora, el tiempo de Dios, aún está interrumpido, va a ser retomado, el tiempo de Israel, en la última semana, de Daniel 9, que sería, en el momento, en que se establezca, una alianza, por siete años, entonces, hasta allí, es la iglesia, que está actuando, y nosotros, somos responsables, para terminar, esta era, la era de la iglesia, entonces, el término, de esta era, va a ser hecho, por el hijo varón, y el hijo varón, quien es el hijo varón, son los que luchan, por el reino, son los que, no amaron, su propia vida, la vida del alma, amaron la palabra, están avanzando, ganando territorio, es esto, que estamos haciendo, nosotros, creemos, que, la iglesia, en Filadelfia, está surgiendo, de esta manera, y el hijo varón, aún, no surgió, cuando, cuando, nazca el hijo varón, el gran dragón, va a intentar, devorarlo, pero, Dios, va a salvar, a este hijo varón, y va a ser arrebatado, al trono de Dios, nosotros, creemos, que cuando esto, todo nuestro trabajo, termine, va a comenzar, la gran tribulación, solo que, antes de comenzar, la gran tribulación, los vencedores, serán arrebatados, hasta el trono de Dios, esta es nuestra esperanza, entonces, nosotros, estamos aquí, para esto, estamos, dando la última gota, de nuestra sangre, nuestro sudor, consagrándonos, al Señor, para este trabajo, es justamente, cooperar con el Señor, para llegar a este fin, el fin, solo llegará, cuando el Evangelio del Reino, sea predicado, en toda la tierra habitada, y el hijo varón, no que el hijo varón, sea, sea el continente africano, solamente los vencedores, del continente americano, no, es que, cuando nosotros, predicamos el Evangelio, que tiene que ser predicado, a toda la tierra habitada, el Evangelio del Reino, predicado aquí, en África, que era un trabajo, más difícil, todos decían, que el colportaje, no funciona, en el continente africano, nadie compra el libro, hermanos, nosotros estamos, grandes, gracias al Señor, 150, y 5 mil libros, distribuidos, ni siquiera, en un año, vencedores, va a producir, vencedores, entonces, el Señor, está produciendo, vencedores, va a producir, vencedores, sumados, a los otros, vencedores, en los otros, continentes, el hijo varón, va a surgir, la iglesia, hasta allí, será edificada, el gran punto, es que el Señor, está ganando, una iglesia, le está dando a él, una habitación, una casa, para él, en Isaías 66, 1 y 2, ahí explica, muy bien, lo que el Señor, está esperando, todo este tiempo, el Señor, dice, en Isaías 66, 1, que casa, ustedes me quieren edificar, a mí, el cielo, es mi trono, la tierra, la tierra, es estrado, de mis pies, todo esto, yo creé, ustedes me van a edificar, que, me van a hacer, un palacio, para mí, una mansión, para mí, yo necesito de esto, yo creé todo esto, donde yo quiero, habitar, es en, en el afligido, y abatido de espíritu, en otra, en otra traducción, es arrepentido, y humilde de espíritu, nosotros entendimos, Mateo 5, para establecer, el reino de los cielos, la primera, bienaventuranza, es, bienaventurados, los pobres, en espíritu, los humildes de espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos, entonces, hermanos, el señor, necesita encontrar personas, que no se crean capaces, no se crean, conocedores, de la biblia, no se crean, capaces, de hacer la obra de Dios, en cuanto estas personas, se creen, capaces, de hacer las obras de Dios, el señor, el señor no puede hacer su voluntad, el señor no puede hacer su voluntad, en su casa, el quiere sentirse como en su casa, pero estás lleno de personas, que son capaces, lleno de personas, que creen, que saben hacer las cosas, entonces, el señor no hace su voluntad, el va a hacer su voluntad, cuando hayas personas, que realmente, no confían, en su propia habilidad, no confían, en su capacidad, sino que tienen un espíritu humilde, pero esto no basta, hay una segunda condición, son aquellos, la segunda condición, son aquellos que tiemblan, delante de la palabra del señor, y son aquellos, que los que dedican, su amor reverente, a la palabra de Dios, entonces, son estas dos condiciones, un espíritu humilde, no se sienten capaces, no se creen, autosuficientes, depende totalmente del señor, en términos de que, lo que hacemos nosotros, en esta obra, no es por nuestra capacidad, africanos, va a ser conquistada, por mi, o su capacidad, sino, que va a ser, conquistada, por aquellos, que dejen que el señor, trabaje, la propia palabra, que está haciendo la obra, por eso que tenemos, que amar la palabra, entonces, gracias al señor, ha surgido una generación, aquí, que ama la palabra, y nuestros adolescentes, nos hace de igual, ellos aman, aman la palabra, los adultos, tienen aún cuestiones, cuestionamientos, pero, la misma palabra, ha trabajado en sus vidas, entonces, por eso que, si nosotros, si el hermano Do, basó, en la visión, de Apocalipsis 12, ahí comenzó, el trabajo, en el continente africano, entonces, en esta nueva etapa, ciertamente, nosotros, no estamos hablando, de una historia futura, que va a suceder, nosotros, estamos hoy, viviendo Apocalipsis 12, estamos viendo, las cosas suceder, en nuestros días, entonces, hermano, ciertamente, se mantiene prisa, él quiere volver, tales así, que, cuando comenzamos, a hablar de esto, la guerra, en Israel, se intensificó, la guerra nucleana, continúa, e Irán, atacando Israel, y en esta noche, el huracán, entró por el norte, de Florida, Estados Unidos, como, el huracán, más fuerte, de estos últimos, diez años, esto está sucediendo, solo, porque, la realidad espiritual, está avanzando, y la situación mundial, está acompañando esto, entonces, hermanos, creemos que, no está muy lejos, la venida del Señor, entonces, nuestro trabajo, no será en vano, el Señor va, a honrar ese trabajo, aún, porque, no hay ningún héroe, aquí de guerra, no hay ningún super capaz, todos nosotros, dependemos, totalmente, de la palabra, totalmente, del Señor, no es así, quien quiere comentar, yo ya hablé mucho, comenten ustedes un poco, en 2019, el hermano Pedro, habló, la doble misión, de Apocalipsis 12, y, en aquella época, era, era algo, un poco distante, el hijo varón, preparar el ejército, aún así, vimos, tuvimos, algunas restricciones, el camino, no estaba, tan limpio, para poder actuar, poder hacer la obra del Señor, no, pero el Señor fue, conduciéndonos, y hoy, está tan bueno, preparar el desierto, cuando se habla, de, de las saídas, salidas, que tuvieron, las conectadas mundial, las salidas, nosotros, hay, hay niños, hay adolescentes, hay capitanes, hay valientes de David, y los intendentes, y después, tuvo la salida global, del Ben y B, ahí, llegamos, y es lo mismo, hay adolescentes, hay niños, hay capitanes, valientes, las mujeres, intendentes, yo creo que en este día, alcanzamos, hermano Pedro, 526, casas de adolescentes, cerca de 15 mil personas, hay la semana que viene, va a haber, el día, 12 de octubre, ahí los niños, comienzan a convocar, a los adolescentes, ellos vieron, que sin los adolescentes, no se puede, las hermanas, los intendentes, fábrica de vencedores, pero están todos juntos, preparando el desierto, y ahí, el hijo varón, siendo engendrado, ahí vieron los testimonios, de Angola, de África del Sur, y varios otros países, de África, todos saliendo, engendrando personas, y ahora, comenzando a consolidar, a las personas, afirmándose en la vida, de la iglesia, entonces, este es un espectáculo, que ha sucedido, entonces, hoy realmente, el señor, tiene un gran camino, y es rápido, las cosas, están sucediendo, de manera rápida, el señor, fueron, 30, 40, allá, en un rincón, como en África del Sur, como en otros países, de África, ahí están los niños, con la inversión, en la mano, ellos vieron que, está el punto 4, que son 20, todas las semanas, 21 puntos, del alimento diario, usted, pero ya tiene, el alimento diario, ya tenemos, la inmersión, ellos comienzan, a hacer inmersión, predicando el evangelio, haciendo, Benibel, Pan y Peces, ellos aprenden, a hacer, Pan y Peces, y ellos van ganando, a las personas, alegría, en todo lugar, no es así a mí, muy bueno, realmente, esta visión, de Apocalipsis 2, conmueve, nuestro corazón, la palabra, profética hermanos, yo recuerdo, que el año pasado, mis venidas, eran para estar, dos meses, dos meses, en Madagascar, tres meses, en África del Sur, para mí, estoy yendo, pero voy a volver, yo nunca imaginé, que viviría en África, pero cuando estaba aquí, el año pasado, oyendo la palabra, profética, hablando, este encargo, del hijo varón, de traer, al señor de regreso, conquistar África, ya hablando, en la conferencia, también, y el corazón, quema, por más que piense, no, nunca pensé, vivir aquí, no había manera, yo vi que no había manera, realmente hermanos, esto conmueve, nuestro corazón, y ayer estaba, compartiendo, con hermano Pedro, como ahora, nosotros estamos, viviendo, realmente, toda esta visión, antes, aún para mí, era algo, doctrinario, desde 2000, estamos yendo, a hablar de esto, sabemos, o esto, el águila, el dragón, el hijo varón, pero, aún era una doctrina, hasta cuando sucedía, algo en el mundo, guerra, terremotos, en vez de, nosotros, esperar ya esto, ahí, nos sorprendía, decíamos, ¿qué sucedía? y buscábamos, los hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿qué profecía se está cumpliendo? era más doctrinario, pero hoy, realmente, cuando hay una guerra, con todas estas noticias, nosotros, ya no nos sorprende, porque nosotros sabemos, que nosotros estamos, trayendo al Señor, de regreso, el evangelio del reino, está siendo predicado, el hijo varón, está siendo engendrado, va a haber guerra, sí, va a haber terremotos, sí, y el dragón, va a estar cada vez, más enojado, más furioso, queriendo devorar al hijo varón, pero, es una alegría, saber que nosotros, estamos siendo parte, de la generación, del hijo varón, yo quería dar un testimonio, el mes pasado, estaban en Mozambico, estaban en una ciudad, en el interior, de Mozambique, abordando a alguien, ah, ya compré un libro, de ustedes, en Maputo, a un equipo, de ustedes, ya me abordó, en Johannesburg, y compré un libro, en inglés, y aquí también, encontramos, esto es muy, muy animado, viendo que, el evangelio del reino, está alcanzando, toda la tierra, y el Señor, realmente está, muy cerca de volver, nosotros, no somos capaces, yo recuerdo, cuando yo estaba viendo, yo le dije, hermano Pedro, yo no sé, nosotros hablamos, Daniel, hermano, ustedes están locos, de mandarnos a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? nosotros no podemos hacer nada, pero realmente, lo que nos da seguridad, nos da un descanso, es ver la palabra profética, haciendo la obra, cuando nosotros, nos da una alegría tremenda, el Señor hace la obra, esto nos da una gran alegría, oh Señor Jesús, solo un comentario, cuando el hermano Pedro, estaba hablando, de Juan, yo, tan interesante, cuando llegó en Betania, llegó en casa, porque, allí, había un muerto, que había resucitado, ¿qué va a creerse él? es simplemente un muerto, resucitado, ya había expulsado demonio a uno, esto es maravilloso, estos, versículos de Isaías 66, realmente, cada vez, que habla, queda más claro, ¿qué hay ahí? hay un corazón constrito, quiere decir, humilde, si usted es humilde, usted nunca va a creer, que está haciendo algo usted, pero, ¿quién es usted? él tiene un corazón, para el Señor, cada vez que habla, es Dios hablando, usted cree, que va a hacer caso a mí, usted no va a agradarme nunca, amén, entonces, lo que está sucediendo, nosotros, estamos, dando atención, a lo que Dios está hablando, yo sé, como es muy bueno, usted, hable, las personas, oyen lo que usted está hablando, en su casa, la tristeza de Dios, era esto, él, hablaba y no había reacción, pero ahora, él encontró su casa, realmente, esto, es una luz, muy grande, nosotros, tenemos que aprender, una vez más, que quien hace la obra, realmente, es la palabra, sobre ese punto, lo que nos están compartiendo, yo quería, hablar que realmente, es un milagro, que sucedió, milagro sucediendo, oh Señor Jesús, aquí usted puede ver, por qué volvió, porque ahora, nosotros entendimos, que la palabra, es algo práctico, no es, algo solo, para usted, estar admirando, en una esfera, doctrinaria, sino que es, usted disfrutar, y llevar, todo aquello, a la práctica, entonces, puede preguntar, a cualquier corporador, donde él, disfruta más, dentro de la casa, o en las calles, en las calles, porque ahí, pasa dificultad, ahí disfruta un punto, consigue vencer, la dificultad, viene otra dificultad, ahí usted, se traba un poco, usted va, sumerge, comienza a disfrutar, de nuevo, y ahí comienza, a volver, y avanza, y así vamos, y así, que vamos, vamos, sucediendo estos, milagros, hay libros, ahora, en Arabia Saudita, que fueron predicados, aquí, como íbamos a alcanzar, un ambiente, que es, completamente hostil, para el evangelio, pero ahora, tenemos el evangelio, del reino allá, hoy estamos, cuidando, en Johannesburgo, de una familia, que vino de Pakistán, que vino refugiada, de Pakistán, porque no podía ser, cristiano, porque la presión, es muy fuerte allí, y encontramos a ellos, en medio del colportaje, nosotros, ahí ellos, nos reciben, en su casa, preparan siempre, una cena, para recibirnos, ofrendan, y ahí, descubrimos, que hay, dos adolescentes, que son gemelos, en la última live, con Pak, ellos vinieron, a practicar, la casa adolescente, que vamos a hacer, y asistieron, toda la live, oh señor Jesús, ellos quedaron locos, la madre, vinieron juntos, porque la madre, los cuida mucho, y ahí, al final, ella dijo, ella quedó, toda la tarde, con nosotros, y ellos después, salieron, para hacer el, ven y ve, esto es un milagro, hermanos, estos milagros, están sucediendo, en medio nuestro, pero por qué, porque nosotros, estamos practicando, aleluya, practicando, quiero decirles a ustedes, ustedes van a, preguntar, por qué África del Sur, son tantos países, en África, por qué África del Sur, África del Sur, reúne, todas las condiciones, de infraestructura, de transporte, para atender, como plataforma, para poder, avanzar, en todo el continente, africano, y aquí, hay facilidad, de vuelos, a todos los países, para diversos países, africanos también, aún, es un país, de África, que tiene más condiciones, financieras, económicas, de logística, entonces, el Señor, escogió, a África del Sur, y, nosotros, anticipando, a los hermanos, para que los hermanos, sepan, está justamente, para dar este apoyo, para el avance, del Evangelio, del Reino, el comportaje, la vida, de la Iglesia, casa de adolescentes, etcétera, etcétera, avanzar, en todo el continente, africano, nosotros necesitamos, de un lugar, de un perfeccionamiento, necesitamos, un lugar, para dar apoyo, logística, entonces, aquí, nosotros vamos, a recibir, a los colportores, de todo el continente, africano, que vienen aquí, para ser, reciclados, porque, yo le dije a Daniel, no sé si ustedes saben, la esposa de él, se llama María Joaquina, vino con Daniel Gullones, aquí, y aquí, y se perdió, un poco, deberes, responsabilidades, administrativas, y el fuerte de ella, es perfeccionar, colportores, claro, junto con otras personas, entonces, nosotros, gracias al Señor, vino, de la última vez que vino, dio una ajustada, ajustó un poco, y este ajuste, fue muy bueno, y elevó, mucho, el nivel, del colportaje, aquí, por eso, que nosotros, estamos, con esto, animados, a montar aquí, en África del Sur, futuramente, un pack, para perfeccionar, a los colportores, nosotros, podemos traer, a los colportores, de diversos países, africanos, y ser perfeccionados, aquí, y volver, y de tiempo en tiempo, ser reciclados, aquí, y también aquí, nosotros, podemos tener, aunque cada país, tenga su CPEP, pero aquí, nosotros, podemos tener, un CPEP, que puede atender, hasta Mozambique, que está cerca, y futuramente, donde hay, hasta Namibia, tal vez, si vamos a entrar allí, y Botsuana, nosotros, podemos, por ahora, fortalecer, aquí, el CPEP, entonces, para esto, ya anticipando, ayer, nosotros, fuimos a ver, una propiedad, que está, a la venta, y nosotros, encontramos, esa propiedad, muy buena, estamos, esperando, la confirmación, del Señor, si el Señor, nos confirma, nosotros, vamos a hacer, investigaciones, si hay, impedimento, para hacer, alguna construcción, pero, si el Señor, nos da un camino, una luz, nosotros, queremos, adquirir, una propiedad, en África del Sur, y hacer, un centro de obra, para toda África, para nosotros, tener, toda esta, infraestructura, aquí, y principalmente, el PAC, y nosotros, pensamos, en, sábado, mañana, a mañana, a la mañana, a la mañana, a la tarde, queremos reunir, a los hermanos, que vinieron, de todas las regiones, nosotros, queremos, levantar, el equivalente, estamos hablando, portugués, el equivalente, a dos millones, de reales, que va a dar, más o menos, 350 mil dólares, más o menos, queremos, comprar una propiedad, si no es esta, va a ser otra, queremos, comprar esta propiedad, para nosotros, invertir, para nuestra, para que esto, para que avance, esto, más rápidamente, porque, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, es para ser gastado, en esto, porque, nuestro encargo, es que el Señor, pueda terminar, aquello que Él, quiere hacer, encabezar a Cristo, primeramente, en la iglesia, usar a la iglesia, para encabezar, todas las cosas, entonces, Él necesita, que el evangelio, del reino, sea predicado, en toda la tierra, habitada, y la iglesia, sea edificada, entonces, esto, es lo único, que, que me motiva, a vivir, a continuar viviendo, es esto, mi esposa, está aquí, aquí, viendo, dentro de la grabación, ya sabe, mi vida, es esto, mi vida, es, estar participando, de comunión, conferencia, o estoy en casa, estoy en mi oficina, preparando mensajes, preparando palabras, buscando al Señor, cuál es la dirección, entonces, hermanos, mi vida es esta, yo creo que, la vida de todos, es esto, no tenemos otra motivación, no es para, enriquecernos aquí en la tierra, ganar bienes, patrimonio, esto no vale, no vale nada, la vida humana, es solamente, como una hierba, que pasa rápido, la hierba, hoy nace, y mañana puede pasar, y su gloria, es como la flor de la hierba, y cuando usted, gana un poco de gloria humana, de aquí, la hierba se muere, la gloria pasa, nada, percibe, vale, no vale la pena, buscar la gloria, pero la palabra del Señor, permanece para siempre, y aquellos que hacen la voluntad del Señor, permanecen para siempre, esto, yo creo que todos ustedes, esto es lo que nos motiva, muchos están detrás de nosotros, nuestra vida, no tiene, solo para terminar, yo solo quiero terminar diciendo, el mensaje pasado, en el último mensaje, yo hablé sobre la vida conjugal, y el punto, que yo, yo creo que es el punto central, aún es, la, obediencia a la verdad, entonces, por ejemplo, rápidamente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo, versículo 14, como hijos de obedientes, no os conforméis a los deseos, que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, entonces, nosotros somos hijos de la obediencia, el Señor nos llama a nosotros, a la iglesia, nosotros somos hijos de la obediencia, ahí en el versículo 22, habiendo purificado vuestra alma, por la obediencia a la verdad, o la obediencia a la verdad, cuando habla, la cuestión de, marido y mujer, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, ahí dice así, así vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también, los que no creen en la palabra, por eso hermanos, yo creo que nosotros, tenemos que entender esto, nos fuimos llamados por Dios, regenerados, para una vida de esperanza, hermanos, nosotros, nuestra vida, debe ser una vida, de obediencia a la verdad, obediencia a la palabra, ¿qué es esto? ¿qué es lo que estamos haciendo? Corazón humilde, recibir la palabra, amar la palabra, y esta palabra, es la que gobierna nuestra vida, inculcamos la palabra, hacemos inmersión, dormimos con la palabra, despertamos con la palabra, nosotros practicamos la palabra, hermanos, es la obediencia a la palabra, es obediencia a la palabra, es la que va a ser la voluntad, de Dios, si nosotros, es la obediencia a la palabra, es la que va a ser una vida, conyugal feliz, obediencia a la palabra, va a tomar, va a tornar nuestra vida feliz, todo va a ser restaurado, entonces, es la obediencia a la palabra, Entonces, en verdad, todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente la obediencia a la palabra. Vamos a explorar nuevos territorios en nuestros países, en nuestros lugares. Hermanos, es llevar a los hermanos esta palabra para que los hermanos tengan acceso a la palabra, para poder vivir una vida de obediencia a la palabra. Ahí sí, la voluntad del Señor va a prosperar. Entonces, estas son mis palabras, palabras finales. Cada uno puede hacer una conclusión, por favor. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a obedecer la palabra. Estamos muy felices con esta conferencia. Realmente algo espectacular. Estamos 800 personas aquí en África del Sur. Oh, Señor Jesús. 250 hermanos de África, 550 hermanos de Brasil. Nuestra expectativa es eso. Recibir la palabra y obedecer. Cuando obedecemos, hemos probado esto. Es solo alegría, solo bendición. Muchos milagros. Esta conferencia es un gran milagro resultado de nuestra obediencia. Vamos a avanzar, vamos a disfrutar. Oh, Señor Jesús. Estamos muy felices por la conferencia, por la preparación. El sentimiento de avanzar cada vez más. Avanzar cada vez más. Este es el corazón de siervos. El Señor cada vez nos perfecciona por medio de la palabra. El Señor ha quedado más y más frutos. Amén. La palabra hace la obra. Amén. Obediencia. Reconocer que no tenemos ninguna capacidad, no sabemos hacer nada. Amén. Sino que es por medio de la palabra. La obediencia que el Señor puede actuar. Vamos a dar libertad al Señor. Esta conferencia, este marco histórico. Y de aquí es el comienzo de una nueva jornada. De aquí en adelante con este espíritu renovado. Queremos obedecer para que el Señor tenga libertad para actuar en medio nuestro. Estamos alegres porque el Señor está en medio nuestro. Yo siento que lo que el Señor va a hacer en el reino venidero. Está haciéndolo hoy. Va a gobernar por medio de la palabra. Y la palabra ya está haciendo esto. Entonces, esto produce una gran alegría. Las reuniones son una fiesta. Porque amamos la venida del Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Realmente, nosotros solo necesitamos obedecer a la palabra. Solo para que alegrara al hermano Pedro y a los hermanos. La última vez. Nosotros ya tenemos 108 colportores africanos. Ya que pasaron por el CPEP. Hoy son colportores. Este solo comienzo. Señor Jesús, vamos a obedecer la palabra. Y así vamos a traer al Señor de regreso. Mucha alegría, hermanos. Testimonios que el Señor ha hecho. El hermano Pedro nos ha animado. De levantar entre las iglesias. Para enviar a varios países. Ya fueron casi más de 200. Nosotros ya pasamos más de 200 celulares entregados a estos hermanos. Televisores, la semana pasada, el hermano nos mandó una. Enviando un televisor y el cajón peruano. Llevamos la televisión para acompañar la palabra. Hay el celular con 30, 40 hermanos viendo y acompañando. Solo que este acompañar, no acompañar doctrinario. Es para que algo suceda en la vida personal de ellos. Esta palabra que fue hablada la semana pasada. Es algo fuerte. Marido, esposa, siendo participante de la misma gracia de la vida. Ahí hay reacción. Porque hay hermanos. Principalmente los hermanos de Angola saben esto. Son hermanos que hace 10, 12 años. Pero nunca se preocuparon en normalizar su matrimonio. Oyendo esta palabra hay reacción. Ahí comienza a normalizar el matrimonio. Hermano, nueve años juntos. Ahora con mucha alegría hizo fiesta con la familia. Grupos familiares. Ya con hijos. Pero quisieron normalizar su situación delante del Señor. Delante de las autoridades. Yéndose a cazar. Estamos viendo que está causando una reacción esta palabra. Esto es muy bello. Oh Señor Jesús. Mucha alegría. Mucha alegría. Mucha alegría. Y para nosotros terminar con una oración. Yo invité aquí improvisado al hermano Rodrigo Barbosa. Porque él representa un grupo de personas. Que junto a los dos Danieles aquí. Batallaron para coordinar esta conferencia. Que no es fácil. Nosotros estamos aquí. Y nosotros estamos aquí. Y nosotros estamos aquí. Un lugar donde no hay muchas personas. Gracias al Señor. Nosotros estamos. Una infraestructura aquí. Para una conferencia. De repente. La primera conferencia. El continente africano. Ya tenemos más de 800 inscriptos. Es un desafío muy muy grande. Entonces realmente ellos trabajaron mucho. Entonces le voy a pedir a él. Honrarlo. Para él hacer una oración. Si quiere hablar un poco. Puede hablar hermano. Yo estoy muy feliz. Alegre por todo esto. Esto histórico que está sucediendo. Es una nueva etapa. Yo quiero agradecer al Señor. Quería hacer una oración. Señor Jesús. Señor muchas gracias. Gracias. Porque el Señor. Ha encontrado un espacio. En medio nuestro. Tu palabra. Tu voz de comando. Ha avanzado. No solo. En América del Sur. No solo en América del Norte. En Europa. Asia. Sobre todo el Señor. Tú has colocado tus ojos. En el continente africano. Oh Señor Jesús. Gracias Señor por el continente africano. Gracias por esta conferencia. Continúe gobernando hermano Pedro. Guarda a todos los hermanos que están aquí. Guarda a los hermanos africanos. Que realmente sea una nueva etapa. Una nueva jornada. Un avance de la predicación del evangelio. En este continente. Gracias por estos días de la conferencia. Te agradecemos anticipadamente por los mensajes del viernes. Por el mensaje del sábado. Por la voz de comando del domingo. Señor Jesús. Muchas gracias Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Obedeciendo la palabra. El Señor voltará. Obedeciendo la palabra. El Señor voltará. Aleluya. 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 Gracias por ver el video.